Aquí estamos para cantarle al corazón enamorado, los super alegres, calmarinos, con ritmo y pasión, canta bonito Locopin. Te necesito, como las flores al jardín, como el pájaro sublido, así te necesito a ti, y quiero que entiendas que te amo tanto y sin duda, lo que por dentro estoy sintiendo, ya no lo puedo ocultar. Una malla en mi vida que me atrapa, si es que llego a tropezar. De toda la más hermosa que eres tú, por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz. Te necesito, por favor, nunca te vayas, no me dejes solo así. Te necesito, te necesito, como las flores al jardín, como el pájaro subido. Así te necesito a ti, y quiero que entiendas que te amo tanto y sin duda, lo que por ti estoy sintiendo, ya no lo puedo ocultar. Una malla en mi vida que me atrapa, si es que llego a tropezar. De toda la más hermosa que eres tú, por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz. Te necesito, por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz. Por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz. Te necesito, por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz. Te necesito, por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz. Te necesito, por eso vives en mi mente, tú lo más bello del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz.